¿Habla usted también de que también tenemos como alternativa a los centros de urgencias, a los SWAP que están cerrados, que tenemos como alternativa al SUMA 112? Bueno, tengo una amiga médica del SUMA 1112 desde hace años y ¿sabe lo que dice? Que están saturados, están colapsados y que tienen una impotencia tremenda porque hay veces que no llegan a los domicilios con la agilidad con la que deberían llegar. Y eso se puede traducir en que cuando llegan a un domicilio, cuando les llaman de una urgencia, se puede traducir en que el paciente está muerto. Gracias.